La encontraré Bueno y seguimos acá en Rotamundo, en vivo, estamos en Argentinísima Satellital y hoy es un día de lujos, un día de gustos, un día de sentimientos así muy a flor de piel porque estamos con, para mí, una ídola, una referente, alguien que admiramos mucho no solo nosotros, sino atrás de cámara está en todo el mundo Pregúntale, pregúntale, pregúntale Estamos acá con Jimena Latorre Hola Jimena, gracias Gracias por haber venido, por visitarnos Un placer, un placer Así que bueno, hay mucha gente del otro lado que dice ¡Ay, está Jimena! Y hay otra gente que dice, no sé quién es ¡Ay, qué suerte! No te conozco, no sé quién sos ¿Qué sos? No te registro, ¿viste? Como decían antes Bueno, nosotros sí, obviamente, como acabo de decir, acá todas las chicas están Pregúntale de Pisces, Pregúntale de Libras, Pregúntale de Capricornio ¿Pero por qué te tenemos que preguntar eso, Jimena? No me tienen que preguntar, pero bueno, mi trabajo es comunicar la astrología Soy astróloga, soy profesora de astrología, de tarot, soy tarotista Profesora de esoterismo, muchos años en esto, muchos libros Entonces, bueno, la gente me conoce, si no es por los libros, me conoce por las redes Si no me conoce porque me veía, inclusive chiquitas que hoy tienen veinte y pico de años Me veían a los diez, doce, cuando hacíamos Doce Corazones Teens Claro En el trece, o sea que bueno, son muchos años y uno... Una trayectoria, impecable, enorme Gracias No, pero es verdad Y bueno, acá estamos y más que en sí, por lo que digo que hago, que obviamente es lo que hago Es por lo que la gente dice que hace de mis cosas, de los consejos que yo les doy Y me mandan todo el tiempo, hice tal cosa y me fue re bien No, justo no, me fue bien Claro, entonces bueno, más que nada yo siempre empondero eso porque creo que en realidad Yo simplemente soy una comunicadora, la que lo tiene que hacer sos vos del otro lado Y la magia está en vos Vos nos enseñás cómo ejercer el poder que tenemos adentro Todas las mujeres tienen sus dones paranormales, su intuición, su evidencia, su clarividencia, su telepatía Es verdad Su, digamos, su don de anticipación, tienen, todas las mujeres tienen eso Eso que viste, vos decís, ay tengo una cosa acá, un sentimiento, yo sé que algo va a pasar, algo va a pasar Y pasa Y pasa Eso es intuición, a veces son así como sensaciones que te invaden Hay gente que tiene mediunidad también, que es un poquito más elevado Pero pasa, viste, que de repente alguien no está en este plano Y de repente lo sentís o hablas como esa persona Claro, claro Y la gente te mira y te dice, ¿qué te pasa? O señales Que estás igual que a tu mamá Y parece como si se estuviera metido Claro O gente que de repente no estás, que vos no conociste Claro Eso pasa mucho, eso son cosas que tienen que ver con lo paranormal Y que bueno, que está bueno darle un marco de realidad y de por qué Más que nada yo me paso, digamos, enseñándole a la gente el por qué Y el sentido de la realidad de todo esto Para que no le tengan miedo a este tipo de cosas Porque yo siempre digo que la mente es poderosísima Entonces, con una mente sana, con una mente que domina una situación No tiene por qué sucederte nada que te dé miedo, digamos Claro, sí, sí, sí Es algo paranormal, pero muy normal Es que exactamente, son dones que se consideran paranormales Claro Porque, digamos, venimos como de una era de que esto era diferente Y bueno, capaz que dentro de, no sé, 200 años esto ya es normal Claro, claro Algo raro Algo raro Claro Pero, bueno, como van cambiando las cosas y de cara a esta nueva era de acuario Que es una era que ya estamos viviendo hace rato Y que se va a empezar como para darle marco Yo creo que tiene que ver con esta era del siglo Estamos en el siglo XXI En el año XXI va a ser el año de acuario Ajá Entonces yo creo que ahí le vamos a dar ya como marco real a esta era de acuario Que algunos dicen que empezó en el 1970 Otros dicen que en el 2000 Bueno, vamos a darle en el 2021 como, bueno, listo Ya estamos en la era de acuario Que es esta cuestión de que todo se ve, ¿no? O sea, nada está oculto Todo es, o sea, ni como solo de acuario Dicen que acuario es, todo es decirlo No me importa lo que vos sentís Porque en realidad el sentimiento va por otro lado Es como, está todo a la vista Y tiene que ver un poco con eso Así que bueno Hoy estamos en un día muy especial Porque está la luna en Sagitario Sagitario es el signo de este 2019 Sagitario es Rosy Mirálo, mirálo, mirálo Qué bonito Así que ese es el signo que está hoy con todas las filas Hoy está con todas las filas Está Júpiter al lado de la luna Eso hace que tengamos una posibilidad de expansión Ajá Entonces te traje mi libro con todos mis consejos mágicos Ah, mirá, perfecto A ver, los chicos ahí Andrés lo está tomando El pequeño gran libro del tarot Que por supuesto también te enseña a leer el tarot Para que lo puedas ¿El tarot o tarot? Es lo mismo Ah, porque viste yo dije tarot Tarot, tarot, tarot Como vos quieras Como vos quieras Como vos quieras Entonces acá tenés para aprender Porque yo siempre digo que hoy es importante que todas sepan leer el tarot Porque todas por algún motivo van a alguna consulta Entonces está bueno que sepas cuáles son las cartas Está bueno Porque después si no vas te sentás Y quizás tenés la suerte de ir a algún lugar bueno Que te digan bien Y capaz que no Te dicen cualquier cosa Y vos también tenés que saber qué cartas salieron A ver, si alguien te dice Ay, no sé, tenés algo hecho Tenés, estás mal Bueno, a ver, porque dónde lo ves Mostrámela Quiero saber, claro Entonces si vos sabés las cartas Si vos esto lo enseñás en el libro Exactamente, enseño todas las cartas Ahí está Porque hay cartas que son completamente Que muestran bastante una realidad Hoy estamos en un día especial también Porque es un día 13 Que tiene que ver con el Dice que hay gente que dice Uy, 13, no, horrible No, el martes 13 El martes 13 y el viernes 13 son de mala suerte Son marcados Porque, digamos, esto ya es bíblico Esto ya es Hay toda una historia El viernes 13 tiene toda una historia De los caballeros templarios Que fueron, digamos Los mataron a todos en un viernes 13 Entonces hay como una maldición Claro Eso, pero en sí El día 13 y hoy Al ser sábado Que es sábado de Saturno Lo vamos a tomar como un día de orden Ah, mirá Entonces el 13 siempre te ayuda a cambiar Porque el 13 suma 4 Entonces el 4 es esta estructura Claro Entonces vamos a ordenar nuestra estructura Vamos a tomarles desde ese lugar Hoy es un día ideal Para que tires todo lo que nos sirve Mirá Para que todos los tipos Esos que no llaman más Bueno Exactamente Entras a mi canal de YouTube Que tenés todos los hechizos Hay uno para olvidar el amor que no fue Y una vez que hiciste todo eso Podés aprovechar Si recién me estás conociendo Y no sabés lo que es La plantita de los deseos Ay, la plantita Trajeron la plantita de mí No que las compres O sea que si tenés tu mamá Tu abuela Tu madrina O de última en la calle A veces hay Madrina Esa es robada Es robada Claro Hay brotes que si yo te doy este pedacito Y ese pedacito a vos te prende Es porque era para vos No me estoy robando la planta Muy bien Bien Entonces Si no lo hiciste hasta ahora Hoy es un día ideal Perfecto Después de las 3 más o menos de la tarde Ya que Después que tiraste todo Y sacaste todas esas cosas Que vos decís Algún día las voy a hacer Y nunca las hago Algún día las voy a arreglar Y nunca las arreglo Bueno Todo eso lo tirás A partir de las 3 de la tarde Bien Después de esa hora Vas a tomar 7 monedas Porque Si vos ya lo hiciste Sos seguidora mía Con que tomes Una, dos o tres Que tengamos en cuenta Para que se te cumplan deseos Para digamos Lo que falta del año Es suficiente Si vos sos muerita Recién me conocés Y decís Esta loca con el gorro Que está haciendo Bueno Te voy a decir lo que vas a hacer Vas a tomar 7 monedas Estamos en el mes 7 Si Es el mes El 7 es el número De las 7 notas musicales De los 7 días de la semana Es el número cabalístico Y de la suerte por excelencia Entonces vas a hacerte Una listita de deseos Materiales Materiales quiere decir Un auto Pintar la casa Comprarme un tapado Comprarme un placar O sea Materiales No es un tipo A ver Un tipo no es material Porque hay gente que me dice Ay Los deseos Yo quiero un amor No El amor No El amor Lo piden otro día Es otro sistema En mi canal de Youtube Que se llama Jimena la Torre de Esoterismo Tenés todo Tenés el hechizo Para conseguir amor en invierno Tenés todo Pero hoy Lo ideal es esto Entonces Vas a poner Las monedas van puestas Sobre la tierra No hace falta enterrarlas Porque no hay una diferencia En sí Es el sentido De que vos lo estés haciendo Porque la gente entiende Ay Las entierro Las dejo afuera No pasa por ahí No No es ese el sentido El sentido es que vos Ya lo estés haciendo Que vos Te estés entrando hoy Que es un día especial De expansión Que tomes la planta Que pongas las monedas Ya hiciste todo ese trabajo Todo eso se llama hechizo Es un pedido mágico al universo Así que eso Tiene que dar sus frutos Hacete la listita Ponete la agenda Y mirala a diario Mirala a diario Y vas a ver que A la larga Se te van a empezar a cumplir A partir de que Se te van cumpliendo Basta Ya haces la listita Y agarrás una moneda Y ponés otra Y decís Bueno a ver Este era el auto Este era el auto Listo Entonces voy ahora Por la pintura de la casa Pisa ahí voy Buenísimo Y te digo que la gente Todo el tiempo Me escribe Ayer era un día ideal También para hacer El hechizo de los viajes Hoy también Porque está la luna En Sagitario Y me escribía Justo una sagitariana Me dice Jime No lo puedo creer Me saqué igual el pasaje Porque dije Nada me va a impedir hacerlo Y empezaron a volver A devolverle dinero Que le debían Viste que a veces A los abogados Les van debiendo A partir de que lo hice Y dije Me voy igual Y lo compré Me empezaron a pagar Todo lo que me debían O sea con lo cual Me voy sin deudas Viste que uno se va de viaje Y dice Uy después como lo voy a pagar No, no, no Se fue sin deudas Entonces Cuando vos le das Un decreto Digamos O una orden Al universo O como lo quieras llamar Yo lo llamo Dios Porque la palabra Dios Significa yo soy Yo soy metafísica Lo primero que aprendí Fue control mental Y el yo soy Tiene que ver con el yo soy El eje de uno No estoy hablando de Dios Como Dios De religiosidad Que es otra cosa Para los religiosos Eso es otra cosa Entonces Eso Dios El universo O como lo quieras llamar La luz Lo que sea Te va a estar acompañando Bueno Impecable La verdad que el tiempo En televisión La próxima La próxima te saco carta La próxima te saco carta Ay si por Dios Yo tengo que preguntarte Argentina como está Y Argentina Vos sabés que Bueno Acá en este mismo estudio Habíamos visto Con un programa Que viene después Con el gaucho Que iba a aparecer Una figura de fuego Y apareció La alianza Fernández Que apareció ese Fernández Pero también Aparecía alguien joven Alguien diferente De Sagitario Rosy Rosy podría ser Pero apareció Esta figura De esper Que yo no te voy a decir Que vaya a ser presidente Pero si lo que quiero decirte Es que es un medio Que la gente no esperaba La gente pensaba Que iba a ser Una polarización así Y ese medio Esa diferencia Que está ahí Que es de Sagitario Justamente Que es el año de Sagitario Puede hacer que La gente tenga como Bueno No me obliguen a votar Algo que Esto o esto Quiero votar un medio Bueno Quiero demostrar Que no estoy tan De un lado o del otro Y obviamente El final de la carrera Va a ser Aníbal contra Mauricio Son muy parecidos Tenemos un acuario Con Luna en Aries Perdón Un acuario con ascendente En Aries Que es el presidente Y tenemos un Aries con Luna en acuario Que es el Digamos este Aníbal no Alberto 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 Entonces La competencia Va a ser Cabeza a Cabeza Agosto está un poquito Mejor beneficiado Para Alberto Octubre Mejor beneficiado Para Mauricio Vamos a ver Vamos a ver Nosotros te vamos a regalar Ay que lindo Tienes mascotitas Si obvio Tengo cuatro mi amor Para las mascotas Y un matecito Para que tomes mate Mientras escribís El libro del año que viene Si ya lo estoy terminando Si gracias Así que bueno Te agradecemos enormemente Gracias 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 Vas a volver Obvio Si cuando quieras Vas a volver a tirarme las cartas Decirme que pasa con Libra Con Pisis Con todo lo que no te pregunto Dale Perfecto Muchísimas gracias 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 Bueno Nosotros vamos con Rosy Porque si no se me termina el programa